Bienvenidos a un nuevo programa de curiosidades, esta vez empezamos con una excelente noticia porque las quejas de los usuarios de Twitter por fin fueron escuchadas, ya que esta red anunció que en los próximos días se va a ampliar a 280 los caracteres en los mensajes. Con esto la red social del pajarito dejará en el recuerdo el límite de los 140. El origen de la duplicación en el número de los caracteres en los tweets surgió hace unos 6 meses mientras Twitter realizaba un experimento en el cual decidió duplicar el límite de caracteres de algunos usuarios para observar su comportamiento para saber si los 140 caracteres eran un impedimento a la hora de hacer uso frecuente de la red. Con base en la observación de ese experimento, después de este periodo de 6 meses, la compañía originaria de California decidió aumentar el número de caracteres que inició el 7 de noviembre anterior y será de forma paulatina para casi todos los usuarios, pero la cobija de este cambio no cubrirá a todo el mundo. Twitter anunció que la modificación no ocurrirá para usuarios que se comunican en japonés, coreano y chino, idiomas en los cuales las personas logran comunicarse con holgura con solo los 140 caracteres. Los autos híbridos están abriendo camino poco a poco en los mercados automotrices y hay listas de espera y todo, pero a pesar de lo populares que son estos automóviles, tienen las limitaciones naturales de sus baterías, pero una respuesta puede estar a la vista. Casi todos los principales fabricantes de automóviles están mostrando el futuro del automóvil, autos eléctricos e híbridos. Pero los autos totalmente eléctricos tienen un inconveniente importante, una carga solo puede llevarlo a poco más de 300 kilómetros. Hay investigadores en Gran Bretaña como Mark Amor Sagan, que tienen una nueva tecnología que podría poner fin a esa limitación y hay un gran interés en ello. Se puede imaginar que hay una gran variedad de clientes, hay una gran variedad de diferentes requisitos en términos de prueba y caracterización. La tecnología del equipo se ejecuta en dos partes. El primero implica crear diferentes baterías para diferentes necesidades, cambiando los químicos en lo que los científicos llaman tinta. Y esa tinta se enrolla en láminas de cobre o aluminio, dice el Dr. Marcus Yan. La máquina de recubrimiento es el primer paso. Aplicamos la tinta sobre la lámina y la secamos, y luego viene a esta máquina, que es una máquina de calandrado. Esencialmente aplastamos el material para reducir la porosidad, y así es como decidimos si queremos una celda de alta potencia o una celda de alta energía. Este equipo británico dice que un híbrido totalmente eléctrico de pila de combustible todavía está a varios años de distancia, pero afirman que los días del automóvil de combustión interna están contados. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. A medida que el transporte privado y público cambia lentamente a propulsión eléctrica, los fanáticos de la Fórmula 1 se preguntan si la emoción de los motores ruidosos y el olor a neumático quemado algún día será reemplazado por el apagado silbido de los motores eléctricos. El campeonato de Fórmula E existe desde 2014, con 10 equipos y 20 pilotos, quienes compiten en las calles de muchas ciudades alrededor del mundo. Los conductores que cambiaron los autos de gasolina aseguran que los corredores de Fórmula Eléctrica tienen una sensación diferente. Es un motor eléctrico y ya sabes, el sonido es muy suave y sí, quiero decir que me genera una buena impresión. Obviamente todavía tengo que aprender mucho sobre cómo administrar la batería y cómo administrar la energía. Eso es lo principal. Con al menos 250 caballos de fuerza, los autos de Fórmula E son capaces de alcanzar una velocidad de 100 kilómetros por hora en solo 3 segundos. Ellos pueden desarrollar velocidades máximas de hasta 225 kilómetros por hora, pero la velocidad no es el objetivo principal de la carrera. Lo importante de la Fórmula E no es lo rápido que puede hacer la vuelta, es lo más eficiente como se puede cumplir cada giro. Si se trata de poner la Fórmula E en una palabra, ella es eficiencia. Los conductores pueden usar hasta 180 kilovatios de potencia por carrera, pero sus fanáticos pueden votar en las redes sociales para darles un aumento de potencia adicional de 20 kilovatios. Actualmente, nueve fabricantes están construyendo los automóviles, pero BMW, Mercedes y Porsche han anunciado su intención de participar en la competencia. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Una cantidad creciente de residuos en el mundo corresponde a la basura eléctrica desactualizada que todos generamos. Dentro de todos nuestros dispositivos hay muchos metales valiosos y también algunos peligrosamente tóxicos y para asegurarse que no terminen en los vertederos, Indonesia desarrolla un programa piloto. Los domingos en Yakarta significan días sin automóviles en partes de la ciudad. Los empleados del gobierno están usando el día para hablar sobre temas ambientales. En este caso, el problema creciente de los desechos electrónicos y los altos niveles de mercurio tóxico, cromo y otros metales pesados en nuestra tecnología favorita. Estas papeleras alientan a los residentes a deshacerse de sus viejos aparatos electrónicos para que no terminen en un vertedero y potencialmente contaminen el agua subterránea. Por lo general, las personas tienen en su casa planchas eléctricas, luces, teléfonos móviles y computadoras viejas. Queremos recolectar estos artículos y evitar que se acumulen en las áreas residenciales. En una fábrica especial, los dispositivos electrónicos son despojados de los valiosos componentes de cobre, aluminio, zinc y estaño. El objetivo debe ser que los productores electrónicos sean más responsables de sus residuos. Las autoridades municipales no deberían lidiar directamente con los desechos electrónicos porque es posible que no estén familiarizados con la mejor manera de deshacerse de productos electrónicos. Se estima que cada año se producen 40 millones de toneladas de desechos electrónicos en todo el mundo y solo alrededor del 12% se recicla, lo que hace urgente que esta problemática sea asumida por los gobiernos y la empresa privada en el mundo. Genri Llanos, Voz de América Vamos a nuestra primera pausa y ya venimos con más curiosidades. La medicina forense moderna debe mucho a las pruebas de ADN y a las bases de datos de huellas dactilares pero en algunos casos la identificación de cadáveres descompuestos no es tan fácil. Entonces una nueva base de datos puede facilitar esta labor. Cuando esto es todo lo que queda, los patólogos forenses como el Dr. Bruce Anderson no tienen mucho con qué trabajar para identificar un cuerpo. Esto es típico de lo que extraemos del desierto. Dado que los animales carroñeros consumen, entre otros, restos humanos, en ocasiones queda muy poca evidencia para resolver los misterios que oculta un cuerpo descompuesto. Es ahí donde entra en juego una nueva base de datos del FBI. Brian Johnson es investigador de la agencia. El método común de identificación por huellas dactilares se basa en 10 dígitos, mientras que nuestro sistema nos permite buscar con solo un dedo a la vez. Basándose en un nuevo algoritmo, el FBI cuenta ahora con una base de datos más amplia para identificar hasta las huellas dactilares más difíciles, juntando, como en un rompecabezas, los restos de un cuerpo parcialmente descompuesto o destrozado por animales de carroña, lo que ayuda en casos que languidecen por falta de pistas forenses. En el desierto de Sonora, que cubre zonas de México, y en Estados Unidos de California y Arizona, los inmigrantes que cruzan ilegalmente la frontera hacia Estados Unidos no siempre sobreviven el viaje. Soy padre, soy abuelo, soy hijo y soy hermano. Por eso, personal y profesionalmente me satisface poder dar respuestas a las familias de las víctimas. Anderson tiene alrededor de mil archivos de cuerpos no identificados, pero ahora, con el nuevo sistema, el FBI ha logrado descifrar la identidad de más de 200 personas que murieron anónimamente. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Trance Submarino es un espectáculo que llega a Costa Rica y en el que a través del arte, la música y la producción audiovisual, se pretende crear conciencia en la población sobre la importancia del cuidado de los ecosistemas marinos. Más de 8 millones de toneladas de plástico acaban en los mares y océanos anualmente, en su mayoría en forma de microplásticos que son fragmentos inferiores a los 5 milímetros. Costa Rica es uno de los países más ricos en ecosistemas marinos del mundo, sin embargo, cada vez es más abundante la contaminación en las aguas. Es por esto que llega al país Trance Submarino, un espectáculo nunca antes visto, donde predominan la música, el arte plástico en vivo e imágenes submarinas inéditas en 360 grados. Las composiciones se dan a base de vivencias que hemos tenido, en este caso bajo el agua, y que nos permiten aportar también ese sonido y esa inspiración a las personas para que se sientan en esta inmersión de Trance Submarino, y como les decía, es no solo una meditación, sino que es una experiencia. Trance Submarino cuenta con la participación del pianista y compositor Manuel Obregón, el artista plástico Carlos Giller y el fotógrafo submarino Simón Bolívar, quienes se han unido con el fin de crear conciencia sobre la necesidad de proteger los ecosistemas marinos. El objetivo de Trance Submarino 360 es mostrar a la gente lo vulnerable, lo frágil que son los océanos, lo bonito que es, la belleza que se encuentra, todos los peces, todas las mantas, todos los tiburones que podemos ver y que los tenemos que cuidar, porque depende de nosotros que estén en buenas condiciones. Entonces, ese es como el objetivo principal, concientizar a la gente, a las personas, a todos los que nos visiten, de la importancia de conservar los recursos marinos. El proyecto es pionero en Costa Rica, ya que reúne en un mismo lugar a un selecto grupo de expertos en música, pintura, buceo e implementación tecnológica que tienen como común denominador. El espectáculo estará abierto al público en el Museo de los Niños a partir de este 16, 17 y 18 de noviembre. Las entradas tienen un costo aproximado de 16 dólares y puede conseguirlas en la página www.museocr.org-boletería. Pasamos a temas de salud. La Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial aseguraron que el cambio climático y la contaminación están dañando la salud de millones de personas cada año. Además de esta preocupante realidad, la escasez de agua en algunos lugares del planeta, como en Jordania, describen un futuro de dificultades. Para muchos agricultores jordanos, la crisis de agua en su país no es su futuro, sino su presente. Son 28 hectáreas. En 16 de ellas plantaba cítricos y en 12 plátanos. Pero con la escasez de agua, ahora he tenido que sembrar solo 6 hectáreas de plátanos. Antes solíamos tener suficiente agua, pero ahora no tenemos suficiente agua para cultivar, debido a la falta de lluvia y a la escasez de agua. Este es el río Yarmouk. Una vez fue una fuente de agua importante para el Reino del Medio Oriente y en estos días es apenas un hilo de agua. Créanme, los que toman las decisiones, además del ministro de Agua y Riego, no creo que duerman bien estos días, debido a la escasez de agua y pensando cómo mejorar el suministro de agua para todos los sectores. Un nuevo informe sugiere que va a empeorar. El cambio climático muestra que tendremos más problemas en el futuro, donde todos los recursos serán menos del 30%. A esto añadimos la afluencia de refugiados. Lo hace aún más complicada la situación en el país, específicamente para manejar el sector del agua. Los funcionarios del gobierno dicen que la única solución real a sus problemas de agua es la tecnología de desalinización. Por ahora, el gobierno asegura que está tomando medidas enérgicas contra el uso ilegal del agua, aumentando sus precios y comenzará a desviar más aguas residuales para la agricultura. Miguel Ángel Rivera, Voz de América Uno de los estudios epidemiológicos más grandes jamás emprendidos revela un dramático aumento en el número de niños obesos y con sobrepeso en todo el mundo en solo dos generaciones. El estudio de la Organización Mundial de la Salud y el Colegio Imperial de Londres analizó la estatura y el peso de 130 millones de personas para determinar su índice de masa corporal y los resultados son preocupantes. Desde 1975 se ha registrado un aumento de 1.000% en la obesidad infantil y adolescente. Y si bien el problema es global, los cambios más dramáticos se han producido en los países de ingresos medios en Asia Oriental, Oriente Medio, el Norte de África y América Latina. Lugares que hace pocas décadas tenían baja incidencia de obesidad están de repente sufriendo una epidemia de esta. Entre los países de ingresos más altos, Estados Unidos tiene las tasas más altas de obesidad. Según los investigadores, la epidemia es resultado de la comercialización de alimentos y la formulación de políticas alimentarias en todo el mundo. Es cada vez más difícil para el individuo elegir comidas saludables por sus altos precios y los nocivos son comercializados muy agresivamente. Además, los pequeños ya no son tan activos. El estudio también analizó el número de niños y víctimas de la desnutrición que azota especialmente a las regiones más pobres del mundo, entre ellas India, que tiene la mayor prevalencia de desnutrición en el globo. Debemos lidiar con los dos temas al mismo tiempo. No podemos enfrentar la malnutrición para luego preocuparnos por el sobrepeso y la obesidad. Los autores del informe piden que los creadores de políticas encuentren maneras de hacer los alimentos saludables más asequibles a las familias y las escuelas y piden además que impongan más impuestos a las comidas nocivas. Luis Alberto Facal, Voz de América Vamos a una pausa comercial y ya venimos con más aquí por C24. Club Familia Sana Club Familia Sana es un nuevo sistema de salud que se está implementando en Costa Rica que tiene como objetivo prevenir enfermedades y de esta manera descongestionar el sistema de salud pública del país y lo mejor de todo es que es accesible para todas las personas. La Organización Mundial de la Salud calcula que para el 2020, tres cuartas partes de las muertes que se van a dar son causadas por enfermedades crónicas y es increíble, todas esas enfermedades son prevenibles y nadie está trabajando en eso. De ahí nace la idea de crear una campaña de que mi vida vale más que nada y un mecanismo para poder accesar a esa prevención porque lo que hablamos siempre es nada que hacemos con hacer una campaña si no generamos los mecanismos para accesar a la prevención y eso es Club Famila Sana. La persona puede tomar un plan individual por ejemplo para las personas solteras y es un plan que cuesta 6.900 colones por mes y eso te da acceso a cierta cantidad de consultas con los médicos generales médicos especialistas exámenes de laboratorio imágenes odontología que es muy importante psicología nutrición y un plan familiar que igual da acceso a todas las consultas que una familia necesita para mantener una buena salud. El producto sale como una necesidad que nos dimos cuenta de los servicios de salud que han estado colapsados a nivel de todas las clínicas nos dimos cuenta también la gran necesidad y el deseo de todo el público de cualquier nivel socioeconómico que deseaba tener acceso a medicina privada no tener que hacer las filas no tener que pasar horas en un evaiz y entonces decidimos mejorar esos servicios por medio de la medicina preventiva. El producto como tal fue desarrollado haciendo muchos análisis de las estadísticas de uso y consumo de todos los productos que se requieren evaluamos todas estas necesidades y lanzamos este producto a nivel nacional por medio de las estrategias que hicimos con todos los diferentes grupos que se han integrado a esta nueva campaña. La Organización Mundial de la Salud reveló una creciente amenaza que se extiende en Madagascar. La peste bubónica ha cobrado la vida de más de 120 personas desde agosto y se han registrado cerca de 2.000 casos de esta enfermedad. Cuando surgieron nuevos casos de la peste bubónica fuera de las áreas donde la peste ocurre tradicionalmente en Madagascar incluso los países vecinos se alarmaron. Los funcionarios de salud dicen que la peste bubónica es común en algunas partes de la isla pero lo que han visto este año es diferente. Esta vez tenemos una peste neumónica que puede transmitirse de persona a persona y por aire y esta es también la primera vez que vemos esta escala en un entorno urbano que la hace muy muy peligrosa. La Organización Mundial de la Salud ha enviado expertos y más de un millón de dosis de antibióticos para combatir la enfermedad en Madagascar. Pero los funcionarios de salud sostienen que no son suficientes los medicamentos pues también deben desmentir los prejuicios locales. Hay rumores que dicen que si vas al médico para que te traten la plaga no sales vivo que los médicos te matarán. La velocidad puede ser crucial para detener la propagación de la peste. No deben tener miedo de ir al centro de tratamiento porque podemos comenzar el tratamiento de inmediato. Como puede ver los pacientes gozan de buena salud. La plaga bubónica mató a más de 50 millones de personas en la Europa del siglo XIV pero hoy en día es una enfermedad prevenible si se trata de manera rápida y eficiente. Henry Llanos Voz de América Terminamos con la salud y pasamos a la comida y es que en Columbus un pequeño pueblo en el medio oeste de Estados Unidos es el hogar de refugiados inmigrantes de 40 naciones como consecuencia una gastronomía étnica en efervescencia enriquece los paladares locales tanto como la economía. El restaurante tibetano nepalés Momogar no es más que un mostrador y dos mesas dentro de un supermercado. Pero desde que abrió hace un año se ha convertido en el número uno de Columbus en la popular guía gastronómica Yelp. Momos son empanadillas de harina cocinamos muchas probablemente miles cada día para atender la demanda. La migrante nepalesa Punto Lama es la propietaria y cocinera de Momogar. Windy Noble es una de sus comensales habituales. El restaurante tibetano nepalés Momogar no es más que un mostrador y dos mesas dentro de un supermercado. Pero desde que abrió hace un año se ha convertido en el número uno de Columbus en la popular guía gastronómica Yelp. Momos son empanadillas de harina cocinamos muchas probablemente miles cada día para atender la demanda. La migrante nepalesa Punto Lama es la propietaria y cocinera de Momogar. Windy Noble es una de sus comensales habituales. Es muy sabroso y económico así que es una comida muy asequible y por eso seguimos viniendo. Un reciente estudio muestra que la gastronomía internacional ha florecido gracias a los residentes extranjeros de la ciudad que conforman el 9% de la población. Petia Wolf bloguera gastronómica creó en 2010 Columbus Food Adventures una ruta de cocina étnica para turistas y locales. Visitamos panaderías indias y mexicanas restaurantes vietnamitas somalíes y de Nigeria además les instruimos sobre la cocina de cada país. Gloria Chávez es una de las participantes del tour. Soy de California es una manera espléndida de probar nuevos platos conocer gente y aprender sobre diferentes culturas. Según Guadalupe Velázquez del Ayuntamiento de Columbus el flujo de inmigrantes también ha revitalizado los decadentes suburbios comerciales a través de tiendas y restaurantes. Hay entre 150 y 200 mil inmigrantes y refugiados en la zona central de Ohio que pagan 340 millones de dólares en impuestos. Comenzales, microempresarios y autoridades locales se benefician de este intercambio gastronómico y cultural. Arturo Martínez Voz de América Finalizamos esta edición de curiosidades. Les recuerdo que pueden ver todos los programas en la cuenta de C24 de Facebook y de YouTube. Para despedirnos haremos un recorrido por Praga en República Checa que está ubicada en el corazón de Europa y que se caracteriza por sus edificaciones de tipo neogótico, es decir, edificios de gran tamaño y que se caracterizan por sus crestones y gárgolas. Los dejamos con estas imágenes y nos vemos en una próxima edición. CINEMATIC. 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 CINEMATIC.